Se deciden a buscar trabajo definitivamente, pero vean ustedes de qué forma, claro, esto no puede ser... La noche no pegué, ojo, qué mala suerte, y es que me encuentro parado, a ver cuándo coño encuentro trabajo, también se abre con sed, a las doce de la mañana, ya estoy en planta, a ver si me sale el cuchadocito, porque es que trabajo menos, el fútbol los hundimos, y sigo buscando, a ver si algo encuentro yo pa' arrimar el hombro, pero con esta fama de tío shungo, no me dejan arrimar el hombro, ni pa' llevar un difunto. Me fui a dar una vueltecita por la plaza, y de repente se me ocurrió, ya estoy yo en mi casa, pa' que tanto trabajo, si sentadito en el butacón se está del carajo. Hoy que llevo veinte años parado, y tengo estudio porque tengo el graduado, y si maba y me dicen mis amigos, con esa ayuda difícil que tú trabajes, entonces cuando yo ya me cabreo, lo que ya cabrea, se queda coraje. Ven ustedes como no podría terminar bien la búsqueda del trabajo de estos Juan Cojones del Lobe. La Cherigota del Lobe, Manolo Cornejo, José Manuel Cornejo, Benítez y Luis María Rodríguez Rondán, aunque prácticamente todos colaboran en la autoría de la agrupación. Fíjense qué pasacalle más curioso, que cancino. Fíjate, la barriguita del cabra, la barriguita del cabra con el ombligo. Atención.